Vamos a mirar si podemos equipar la lava sword. No, no se puede. Y me equivoqué camino, como siempre. Bueno, no pasa nada, da igual. Lo importante es aprender. Y encontramos otra habitación. ¿Quién sabe? Quizás sea un cuarto de tesoros. Exactamente. Tesoros que hacen daño. El death ring. La esencia técnica. Vamos a gastarla sí o sí. Una técnica, vamos a colocarla en Mari. Un tapazio. Un diamante. Y... Alexandría. Y... Ya hemos explorado el cuarto de tesoros. Y como no, nos tapamos con un enemigo. Vamos a seguir. Vamos a ver si es el camino correcto. Solo es cuestión de... Explorar. Uy, tremenda vuelta que nos dimos. Tremenda vuelta nos sacábamos de dar. Y... Bueno. Ah. Pensé que era el otro camino, pero no. Otra vez... La gallina ciega. Otra vez a jugar a la gallinita ciega. Y... No. Por aquí... Me equivoqué de camino. Bueno. Trío... O... Caliente. Bueno. Nos topamos con un callejón... Sin salida y enemigos. Listo. Vamos a buscar la salida. Y... Ya casi estoy cerca. Puedo sentirlo. Y llegamos al final del camino. Y... Llegamos. Bueno. Presiento una batalla contra el jefe. Así que... Vamos a... Curarnos. Lo primero que todo. Bueno. Nos curamos la salud... Y toda la pesca. Después nos curamos los... El poder. Y... Listo. Y colocamos el... Persona más fuerte. Como siempre. Vamos... En ese entonces... En ese caso... Vamos a colocar a Cerebus. Como persona de Jonathan. Inferno. Como... Persona de Mari. Dad. Inferno. March. Para Nate. Brigitte. Para Mark. Helio. Región. Para Alana. Y eso es todo. Y... Preparados. Entramos. A la batalla. Ahora cargando. Wow. Chris está atendido en el suelo. ¿Alguien está en el suelo? Oh, es Chris. Chris, despierta. Rayos. Las mentes jóvenes son tan... Tóxicas. Son algunas veces tóxicas. Son algunas veces tóxicas. Nunca paran de... Y... Nunca se detienen y considerar las consecuencias de sus actos. Ha sido mucho tiempo, Guido. Me has hecho enojar, Guido. Vas a tener... Un... El peces odio. Dame el contacto. Lo que... Quiero usarlo. Magui. Ese no es tu padre. Lo sabes, ¿correcto? No. Él es mi papá. Mira... Parece que... Los chicos no tienen ni idea de lo que están... De lo... Que se avecinan. ¿Dónde está el contacto? Devuélvalo. Lo tengo. Al final, las dos piezas... Del compacto... Están en mis manos. Debería agradecerlos, chicos. Chico. ¿Qué vas a hacer con esto? Enseñales, Maggie. Ok, papi. Abra cadabra. Un espejo. ¿Qué es esto? ¿Un espejo? Detrás del objeto... Detrás del objeto... De... Oh, vamos a ver. ¿Qué hay en el espejo? ¿Qué hay en el espejo? ¿Qué hay en el espejo? Ah, es el Deva... ¿Existen? Es el Deva... Yuga. Creo yo. Devastación. ¿Qué es esto? No puede ser... Esto no puede ser nuestro pueblo. Sí lo es. Tu... Westrop... Su pueblo. Y todo... Va a ser... Mi nuevo castillo de Vayoga. Buen nombre, ¿no? Es una... No. Todos en el pueblo mueren. Tu madre. Es horrible. Ja, ja, ja. Ahora... Tengo... Lo que... He buscado por mucho. El espejo del caos. No es hermoso. El espejo es omnipotente. No necesito el sistema Deva. Tengo en mis manos el poder de... Traspasar entre dimensiones. Lo conseguiste el compacto y la máquina eran solo peones de tus planes. Y entonces... Seré un dios. Y... Ser un dios y hacer a un dios. Hacer mejor que... Todo el juicio de sus seguidores. ¿Estás planeando aniquilar la raza humana? Los mataré primero. No los dejaré. No los dejaremos. Solo calla. Ah, debilitaron a Mark y a Nate. Mark, Nate. Voy a ir de vuelta al mundo original ahora. Si desean detenerme, intentan seguir. Pero... Después de derrotarlo... Wow, que feo es ese... Monstruo. Rayos. Sabandija. Su deseo no puede ser... Concedido... Fácilmente. Pero... Si finalmente vienen... Superan los obstáculos... Y lo consigues en tus manos. Voy a disfrutarlo... Cuando traiga... A recibir esta revelación... Estas revelaciones... Lo de estas revelaciones es... Eh... Hace una referencia a... Al libro de revelaciones de la Biblia. ¡Espera! Bien. Es el tiempo... Poder show... Me harán... Lo sabe bailar... Como nunca... Como siempre... Han bailado con el demonio... En plena... Luz de la luna... Y... Se viene la batalla contra el jefe... Y si... Uy... Nos tenemos todos debilitados... Los mataré... Rápidamente... ¡Calla! Los mataré rápido... Y... Vamos a... Curar... Uff... Vamos a... Primero vamos a curar... Con... Elixir Stone... Amar... Keanei... Y... Bueno... Kuzmor... Uff... Se olvide... Cambiar la formación... Ni error... Poison... Pin... Blast... Y... Magnet... Estás... Tu... Ni... Enseñable... Es... No... No... Pero... Al menos... Aumentará... Nuestra persona... Debe ser... Es... Es... Me recuerda a... A... Los... Cazafantasmas... ¿Tienen la misma música que la batalla contra... Tiny y la reina... de jaren bueno este poquito en fin nos cura que causa poco daño que diga wow parece que la solución viene su del de la de la de la jarra o algo por estilo y vamos a modificar vamos a cargar las formaciones y listo le vendría muy bien y listo perfecto ahora sí vamos a intentar con gale win todos están en el modo de defensa solvonade atacará con su persona toma ya fue gol pues no mira cuánto daño nos estamos recibiendo vamos a cambiar de posición modo manual voy a colocar al frente bueno vamos vamos a mirar si podemos bueno primero vamos a ver si podemos atacar con poison bite que por desgracia no se puede vamos entonces vamos a cambiar de formación ok ok y listo no vamos vamos a curar con el listón como maría atacada de primera es buena idea bueno marino no le ha hecho nada de daño pero bueno no pasa nada no importa toma no me acuerdo si rehusó el daño o le hizo daño o qué le hizo daño esto es lo que importa todo el focus hacia nate claro que sí me equivoqué no quería negociar quería atacar voy a seguir usando el existón este enemigo me está presionando pero no 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 y vamos a ver, si, vamos a usar la misma elixir stone, nos está presionando ese enemigo, vamos a intentar poison beat, si sigue así, voy a usar wolf en nade, como siga así, voy a usar wolf, parece que no todos los jefes tienen su propio tema musical, el de la roborratas, si, igual que el yoga junior, pero el resto no, no, tienen el mismo tema musical, le causa suficiente daño, como siga haciéndole focus a nade, voy a usar wolf, y juro con mary, aunque sea con, bueno, al menos no le hacen focus, y como le está haciendo mucho daño a nade, no, mejor sigamos con poison beat, y vamos a atacar, curse mort, aunque no le haga daño, pero, por lo menos, por lo menos, en cuanto lo uso, va a aprender otra nueva técnica, así que no hay de qué preocuparse, Magne, voy a seguir con Magne, hasta lograr vencerlo, Gale Wynne, le quita más que con poison beat, toma, le quitamos 50, por lo menos, vamos jugando con Mag, si, Mag, se, se, era turno de Mag, para ser healer, kiss heal, por si acaso, en caso tal de que se cure, a sí mismo, es mejor prevenir que tener que lamentar, ¿no cree? y listo, ya no se puede curar, así que podemos atacarlo sin problemas, vamos a ver si los vamos a acabar con este enemigo o no, toma, 60 daño, poison beat, esta persona, como dije antes, tiene afinidad con todos, y listo, y listo, y listo, y listo, y listo, y listo,